... Badajoz revive su pasado árabe este fin de semana con la celebración de Almosasa 2018. Una fiesta que estrena el título de interés turístico regional y que como novedad ha aumentado el mercado árabe hasta los 150 puestos... ...y también su horario de cierre previsto hasta la una de la madrugada. La primera edición de la fiesta de Almosasa en la que vamos a disfrutar del título de interés... ...regional, como fiesta de interés regional, que por lo tanto yo creo que va a ayudar a que más gente se interese por la fiesta... ...y la pueda compartir con nosotros. Estiramos el título con un incremento de las actividades culturales. Sabéis que evidentemente todas fiestas, y más en nuestra tierra, tiene que tener un contenido lúdico... ...pero en concreto en Almosasa hemos querido consolidar la oferta cultural que en ella se hace. Que nos valga el recordar la fundación de la ciudad también para transmitir nuestro pasado y nuestras tradiciones a los más pequeños. Por eso también hemos reforzado este año las actividades dedicadas a los niños. Actividades que vuelvo a recordar son gratuitas. Estas actividades se pueden hacer gratis porque contamos con una ciudad saneada... ...que me parece un elemento fundamental estructural del gobierno de la propia ciudad. Creo que es fundamental que esta fiesta nos permita también para cohesionar nuestras relaciones con pueblos hermanos. En este caso tengo que agradecer la presencia del presidente de la Cámara Municipal de Marbao, Luis... ...el alcalde de Marbao, que nos acompaña en esta fiesta que celebramos de forma discontinua. Primero en Bajó este fin de semana y el que viene en Marbao. Y por lo tanto nos ayuda a estrechar lazos con Portugal, nos ayuda a estrechar lazos con Marbao. Y como no, también tengo que agradecer la presencia de alguien que ya es casi fijo. Le voy a dar pronto una delegación, que es a Sergio, en este caso el responsable de relaciones... ...con la eurucidad de nuestra hermana, Ciudad de Elba, que demuestra una vez más... ...que cualquier actividad que celebramos en Bajó es una actividad intensa de conexión con Portugal... ...y de proyección de la propia ciudad de Bajó. Se ha incrementado también el número de puestos que tenemos, llegando a casi 550. Se ha ampliado el horario del propio mercado medieval, adaptándonos un poco a los buzos... ...y también a la climatología, porque no hay que engañar que con el tiempo que tenemos... ...la gente sale un poquito más tarde y se recoge un poquito más tarde... ...y por lo tanto este año hemos querido hacer el guiño de que el mercado dure un pelín más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!